hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videito en esta ocasión les traigo un diseño que es para esta temporada de frío esta temporada fría que está muy próxima bueno ya empezamos aquí donde vivo ya empezó lo que es el frío no sé si en sus ciudades o países esté el frío o este otro otra estación del posible en invierno verano en primavera no sé pero aquí donde yo vivo en mi país ya es tiempo de frío y bueno y aquí les traigo este diseño compartir con ustedes en diseño es un diseño en colores como les digo fríos es en blanco plateado y en gris es un diseño muy 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 bonito se soltan lo van a estar viendo a continuación y ahorita que lo estamos aquí creando y pues bueno aquí estamos haciendo la forma este estileto no perdón la forma coffin hasta el número 5 y le estamos dando muy buena o sea la estructura desde un principio aplanando bien los laterales y fijándonos muy bien en los faldones para que no nos queden muchos faldones al momento de estar limando no estar batallando demasiado y bueno aquí como pueden ver estoy poniendo otra perlita en el área de peralte la llevo de lado a lado y después la difumino hacia área de cutícula para ir perdiendo lo que son las líneas de perla entre perla aquí a continuación vamos a poner la última perla del área de cutícula aquí como pueden ver el área de cutícula ya la tengo redondita o redonde en la uña plástica desde el principio para irnos como se acostumbrando a ir dejando esa parte lo que es redondita esta es una buena opción para que ustedes vayan a esté practicando lo que es esa área no pegarse a piel solamente dejarlo lo redondito de la uña plástica y es como les digo es muy buena opción para que ustedes vayan vayan practicando también una de mis suscriptores me preguntó que si es fácil quitarle o retirarle los deditos de aquí en la mano de plástico de práctica si es muy fácil luego le voy a hacer un videíto sin nada más bien rápido en un videoclip como en el mismo vídeo que vayamos estar haciendo el diseño ahí se los voy a estar mostrando al final del vídeo para que te pongas lista amiguita es solamente retirarlo de la es medio dedo lo que se retira tiene como ganchitos así solamente lo jalas y se sale pero te lo voy a estar mostrando en la cámara para que tú lo vayas viendo ya que próximamente me platicó que se estaba comprando lo que es la manita de práctica y bueno aquí estamos usando mi mezcla plata esta plata está muy bonita tiene también dice dice como se destellos irredicentes y está la verdad muy 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 bonita lo que es esta mezcla hace mucho tiempo que la crees chicas hace mucho que yo lo que yo hice mi lo que son mis colecciones yo antes hacía muchas colecciones y las ponía a la venta pero después ya este como que dije es mucho como no mucho trabajo pero es mucho responsabilidad en lo que les llega la mezcla y luego si te pagan adelantado y luego si no les llegan o no te avisan si les llegaron y así entonces este pues mejor ya decidí no serlas a la venta pero yo tengo muchas colecciones que hice yo por si como les digo esta es una de ellas y bueno aquí les vamos aplicando de igual manera que aplicamos el color blanco desde área primero hicimos lo que es el área de punta después el área de peralte y aquí en esta última vamos a estar aplicando lo que es el área de cutícula un poco más húmeda sellándola muy bien y yéndome y respetando el milímetro de área de cutícula para que no se me vaya a desprender lo que es la uña natural aquí a por último vamos a estar aplicando el color gris este color gris es de fantasíneos está muy bonito está muy padre este gris este es como un color gris que será un color gris rata como posista oscurito pero la verdad está muy bonito lo he visto este tono lo he visto en otros diseños en otro con otros con otras personas y la verdad se me ha hecho muy padre muy elegante y más para esta temporada que ya estamos en tiempo de frío pues que más que traer los grises los tenues los cafés y todo eso entonces está muy 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 padre las mezclas hielo que son las mezclas transparentes chicas que ustedes mismas las pueden formar con acrílico cristalino y echarle decoración traslúcida y se forman muy padres las mezclas esas luego les estaré haciendo un vídeo de un diseño con una mezcla tipo así para que ustedes más o menos se vayan dando la idea recuerden que ya son los tiempos de frío chicas ya hay que meter los colores fríos hay que irnos a la moda no hay que quedarnos en los pasteles y todo eso y bueno este aquí estamos aplicando como de igual manera lo hicimos en la en las uñas anteriores una perla en área de peralte la difuminamos ligeramente hacia punta y le di una ligera difuminada hacia cutícula y después aquí en el área de cutícula estamos aplicando la última perla como les digo esta perla es un poco más húmeda y hay que difuminarla muy bien hacia punta hasta donde corra el color solamente hay que dejar el color uniforme para que se pierdan las líneas de perla de las perlas anteriores como pueden ver yo solamente limpio en los laterales que me pueda pasar y en el área de cutícula ustedes pueden ver que no se mueve lo que es el acrílico esta toma chicas está un poco más alejada porque esa toma me la me la pidieron una de mis suscriptoras también me dijo que si podía mostrar dónde cómo es que yo remojaba lo que es el pincel en el vasito de monómero y cómo es que yo tomaba las perlas pues espero les sirva es un videoclip mini videoclip como pueden ver aquí solamente para que ustedes vean cómo es que yo remojo el pincel en el monómero y tomo la perla miren yo lo sumerjo le quito humedad y al pincel solamente lo presiono un poquito le retiro el polvo excedente y después limpio mi pincel y aquí vengo y pongo la perla así como vieron ustedes y la voy difuminando ligeramente hacia punta esto lo hago porque usted ella me lo pidió y todo lo que se me piden chicas yo trato de hacerlo y de subirse los para quitarle dudas para que ustedes este vayan viendo o vayan formando su propia técnica y estos diseños recuerden que estos diseños yo solamente se los paso a mostrar sólo como para darles ideas a ustedes de que se pueden hacer ustedes mismas o que les pueden ofrecer a sus clientas tanto el diseño completo o puede ser los colores pero recuerden que estos son solamente este vídeos como ilustrativos como una una forma de yo mostrarles a ustedes de cómo hacer las uñas acrílicas o las esculturales recuerden muy bien que cuando van a usar esta tipo cambiando un poquito de tema recuerden que cuando van a usar estas manos de práctica hay que pegarles el tip yo aquí en esta ocasión no lo pegué y miren lo que me pasó se me sal se me soltó pero hay que pegar el tip echarle resina en la parte de abajo e introducirlo el caos para despegarse es muy 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 fácil no se batalla para despegarse y no se les queda pegado aquí en esta parte para este tiempo yo creo que yo ya lo había pegado porque ya no se me mueve pero bueno aquí estamos puliendo solamente y después de eso vamos a pasar a decorar vamos a decorar con algunos horos que es el número 4 el número creo que 8 y un número 6 no miren todavía no lo había pegado y bueno aquí solamente vamos a estar este limpiando ya con mi bleu ay perdón chicas limpiando ay chicas sorry ojalá que no se oye no se haya haya oído muy muy así pero bueno bueno en fin aquí estamos con este marcador que le agarré y este como se dice y solamente vamos a formar unos trazos porque aquí vamos a hacer el efecto marmoleado esta es otra manera en la que ustedes pueden hacer el efecto marmoleado y que no se van a quemar las pestañas chicas por estar haciendo el efecto marmoleado con el acrílico a mí me gusta más con el acrílico porque se ve un poquito más real pero la verdad con este pincelín se me hizo como que quedó muy 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 bien muy bonito ustedes ahorita lo van a ver cuando ya le ponga el gel finalizador cómo se ve bonito el efecto este efecto mármol se ve también como las texturas un poquito más marcadas está muy 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 padre ahorita ustedes como les digo ahorita lo van a ver y bueno ay perdón aquí solamente vamos a empezar a decorar con cristales como les dije anteriormente este y van a estar viendo cómo vamos a estar pegando las piedritas vamos a estar pegando los perdón los horoskis del número número 8 número 5 y número 4 lo más pequeño pequeñitas que se ven ahí están súper padres estos horoskis este yo ya les he dicho en otros vídeos que me lo regaló este y bueno a mí me encantaron bastante los horoskis solamente vamos a estar pegando en el área de cutícula no vamos a estar pegando en otro lado esto solamente para darle como una luz a este diseño ya que no quiero que se vea muy 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 surtidito de cristales sino solamente darle un efecto como elegante como una vista como elegante como sutil pero a mí la verdad este diseño me gustó bastante chicas esperando que ustedes lo puedan recrear si lo gustan recrearlo pues con mucho o sea adelante recreenlo quítanle quítenle pónganle cámbienle háganle lo que ustedes quieran yo solamente son diseños que les paso a mostrar vean aquí como se vean todas las uñitas ya juntas así ya al momento de echarles el gel este gel como les comenté en el vídeo pasado es el gel de elegance una marca que está aquí en mi ciudad este aquí en donde vivo yo y pues están muy padres para es para el puro acrílico pero la verdad a mí este me encanta el brillo que da y bueno aquí solamente estamos dando finalizado yo te invito a que te suscribas a este a este canal si no estás suscrito y que presiones la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo recuerden que es a diario trato de subirles a diarios ya es que me les pierdo un día o dos pero trato a diario de subirles síganme por instagram y aquí les voy a enseñar el resultado final ese es el resultado final como les digo síganme por instagram compartan estos vídeos para llegar a mucho más que mucho más gente llegue a este canal a que se empiecen a suscribir muchos más recuerden que vamos a hacer un sorteo más grandecito a los 100 mil y compártanlo como les digo denle un súper like al vídeo si les ha gustado suscríbanse y pues sin nada más que decir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés y